Responden a los compromisos que hacen los políticos con esos grupos económicos que les cogen cuatro para la campaña y después tienen que complacerlos. Lo mismo que ha sucedido con Luis Abinadé y los Estados Unidos. Ustedes recuerdan los que ven este programa, que yo decía, son los Estados Unidos que no quieren a Danilo Medina y al PLD en el poder. Los que ven este programa lo saben que yo lo decía. ¿Y por qué? Porque Danilo en una posición correcta, que en eso está mejor, y hay que decirlo, porque yo no soy mezquino. Hay una amiguita que me dijo que una vecina de ella le preguntó, ¿y tú ves a Omar? Porque Omar es un enemigo del PRM, porque son de los fanáticos que quieren que tú digas todo lo malo que tú lo pongas como bueno. Yo le dije, no, que ponga a tribuna democrática segunda parte. Que en tribuna democrática va a encontrar que todo lo que hagan, sea bueno o malo, ellos lo van a defender. Este programa no. Este programa, lo que esté malo, lo va a decir, sea de quien sea. Pues miren, Luis Abinadé dijo que los chinos pueden invertir aquí menos en aeropuertos, menos en puertos, menos en telecomunicaciones, porque esas son cuestiones estratégicas. Entonces, los yanquis sí, pueden en eso. Es verdad que nosotros, los Estados Unidos son nuestro principal socio comercial. Es verdad que allí habitan dos millones de habitantes, que son unas relaciones que hay que tenerlas. Pero yo les voy a decir lo siguiente, no caer en esa sumisión. No caer en esa sumisión que todo lo que pidan los Estados Unidos y en medio de esta competencia comercial agresiva que tiene Estados Unidos con China. El país no se puede, no se puede poner de lado así de manera tan abierta de un imperio como los norteamericanos que eso a la larga no puede perjudicar a nosotros. Es correcta la posición de establecer relaciones con todos los países del mundo. ¿Quién ha aplaudido esa posición de Luis Abel y de los Vincho Castillo? Que por su vaina con Danilo Medina es que yo no tengo que ver con eso. Lo malo que Danilo haga se critica. Pero lo correcto que haya hecho, eso fue correcto de Danilo, establecer relaciones con China. Yo lo dije desde un principio. Entonces, ¿cómo viene Luis Abel incluso de hablar de Traladar? Jerusalén es una zona que ha estado en conflicto entre los palestinos y los israelíes. Porque por resoluciones de las Naciones Unidas, Jerusalén se determinó que fuera una ciudad neutral para mantener la paz en esa zona que nunca ha habido paz. Y los israelíes porque su capital es Tel Aviv. La capital de Israel es Tel Aviv. Y en Tel Aviv es que están como capital de Israel las embajadas de los países que tienen relaciones con Israel. Pero Estados Unidos que siempre ha sido un apoyador de Israel en su política criminal frente a los palestinos, especialmente en esa zona que se llama Franja de Gaza que lo han bombardeado de manera inmisericordia que han matado de manera inmisericordia porque sus israelíes en términos de guerra son terribles. Es verdad que ellos en un momento dado los otros han cometido errores por la agresividad pero coño es que lo han cercado lo han cercado y no han permitido a los israelíes que ahí se construya un estado como resolutor en el 1947 las Naciones Unidas que esa zona que era ocupada por los ingleses se dividiera un 55% los israelíes tenían 2.000 años andando por el mundo sin una tierra y dondequiera que iban lo agredían bueno, Hitler mató más de 6 millones de israelíes en la Segunda Guerra Mundial y los israelíes andaban despavoridos por el mundo incluso aquí Trujillo trajo muchos israelíes que fueron a operarse en Sosua ahí fue porque son gente inteligente y con formación son gente con disciplina son gente con amor al trabajo porque una cosa nos quita la otra ahí crearon ellos los famosos Salami Sosua es ahí que los israelíes establecidos en Sosua por Trujillo para blanquear la raza también para blanquear la raza no, Trujillo era terrible entonces los israelíes Jerusalén se determinó que fuera una ciudad neutra pero Israel ha violado eso y ha querido coger a Jerusalén como su nueva capital y enchinchado por los Estados Unidos para crear un conflicto con los palestinos porque Estados Unidos siempre le ha dado apoyo y ha violentado todas las resoluciones de de las Naciones Unidas que buscan que los palestinos tengan un estado tengan un país así como los israelíes andaban por el mundo despavorido que no tenían tierra los palestinos eran prácticamente los dueños los israelíes en aquella época es un tema que nos llevaría mucho tiempo explicarlo solamente quiero resumirlo el caso es que Estados Unidos para echarle más leña al fuego ha hecho que países sumisos y reaccionarios traladen su embajada no pasan de tres países déjenme decir porque el que comenzó con esa política de traladar su embajada de la capital de Israel Tel Aviv a Jerusalén fue Estados Unidos y después lo hizo Salvador y lo hizo otro país para congraciarse con Estados Unidos y Luis Abinadez anuncia eso que miren lo que dice el periódico El Caribe porque esto lo tengo yo anotado desde el sábado para hablarlo miren lo que dice en su editorial el periódico El Caribe porque después dicen ah no que es Omar que es ello que miren lo que dice el periódico El Caribe en su editorial sobre esa posición que está asumiendo Luis Abinader como arquitecto y que dirige la política exterior de la República Dominicana lo cataloga de una verdadera vergüenza ustedes verán esto porque después dicen ah no que es Omar que que está no no es que es que hay cosas que no que vergüenza mirenlo ahí que vergüenza un periódico reaccionario como El Caribe ha tenido que que alarmarse porque eso es una vergüenza mirenlo ahí como dice que vergüenza dice es competencia del presidente de la República dirigir la política exterior de la República como establece sin más detalle el artículo 128 de la Constitución es un poder absoluto pero se asume se asume que ese se ejerce dentro del supremo interés nacional fue en virtud de esa previsión que el presidente Danilo Medina estableció relaciones con China posteriormente los gobiernos de ambos países suscribieron 18 acuerdos dentro de los cuales está el ensanchamiento de los negocios y las inversiones el supuesto mediante el cual se establecieron las relaciones por la oportunidad que representa el mercado chino en el más amplio sentido y por la necesidad histórica de reconocer una realidad como la hicieron la inmensa mayoría de los países como Estados Unidos que tiene 50 años que tiene relaciones con China el propio Estados Unidos el anuncio del presidente Luis Abinader de imponer una veda a las invenciones de China en telecomunicaciones puertos y aeropuertos es histórico que declare que un estado legítimo parte de un concierto de naciones que no amenaza la paz porque China no nos amenaza a nosotros como dice aquí está a 13 mil y pico de kilómetros de aquí es un absurdo que declare que un estado legítimo parte del concierto de naciones que no amenaza la paz que promueve una política de libre concurrencia en los mercados sometido a una campaña de ataque por su competidor Estados Unidos no puede invertir aquí resulta inconcebible solo podía ocurrir en la República Dominicana un absurdo así el liderazgo político que hoy ha reaccionado que esta nación bananera es una dependencia de Estados Unidos los gobernantes dominicanos son una vergüenza se pliegan a los Estados Unidos se convierten en titirillos de Estados Unidos pero lo que Luis Abinader acaba de plantear ni Balaguer ni Trujillo en el más amplio sentido de la palabra señores eso es lo más sumiso que se pueda ver esto es una cosa así uno no la puede aplaudir porque nosotros supone que tenemos que es un país soberano nosotros tenemos que es un país que no dependa ni de Estados Unidos ni de China ni de Venezuela ni de Cuba ni de allí ni de acá ni de acá y como país soberano nos da el derecho a establecer relaciones con que nos dé la gana y no que Estados Unidos esté presionando y Luis Abinader por eso yo decía que tenía toda la de ganar porque Estados Unidos no le iba a perdonar a Danilo lo dije cantidad de veces ojalá tener aquí los programas donde yo decía eso pero tampoco podemos caer en esa que por salir de Danilo Medina nos entreguemos de manera vergonzosa de manera sumisa a lo que digan y quieran los Estados Unidos señores este país ha sido invadido como dice aquí dos veces por Estados Unidos China nunca lo ha invadido a nosotros todos nosotros no podemos caer en esa vergüenza y toda esa gente que murieron en la primera invasión norteamericana combatiendo la hegemonía de Estados Unidos y los que murieron y lucharon como Francisco Alberto Camaño de Ño enfrentando a los yanquis para venir ahora de manera sumisa un gobierno de un partido que se dice moderno que se dice ni que progresista a querer implantarnos eso coño es una vergüenza vámonos a la pausa que se dice